¿Cómo están? Evidentemente estamos en un momento complicado, nos tenemos que quedar en nuestras casas, nos tenemos que cuidar, hay que lavarse las manos, cuidarnos entre todos. Y con los profes nos pareció una buena idea estar realizando algunas actividades que se puedan realizar en casa, en un apartamento, en espacios chicos, para que puedan seguirse divirtiendo, manteniendo en forma, despejar un poco la mente de todo lo que está pasando. Y nada, ya los esperamos a la vuelta en el club para encontrarnos y seguir divirtiéndonos y disfrutando. Vamos a explicar una actividad bien sencillita para los más chicos, para los padres, y es la siguiente. Vamos a agarrar una hoja, vamos a tener que tener lapiceras o lápices de distintos colores. Da lo mismo cual sea, si es un lápiz o una lapicera. Lo importante es que vamos a agarrar un color cada uno de los participantes del juego y lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar una figura en la hoja sin levantar la lapicera. Cuando levanto la lapicera o el lápiz, terminó mi turno, va el turno del siguiente compañero. Por ejemplo, yo dibujé un círculo. Entonces, ¿cuál es el juego? Hay que dibujar objetos, personajes, animales, lo que sea, pero que sea algo reconocible. Para que, cuando terminamos uno de los dibujos, entre los participantes, vamos a agarrar otra hoja blanca, vamos a hacer otro dibujo de vuelta y así sucesivamente. Vamos a dibujar tres, cuatro figuras, tres, cuatro objetos, tres, cuatro personas. Cuando terminamos de hacerlo, vamos a crear un cuento, una historia, entre todos los participantes, con esas figuras. Esa va a ser la primera actividad para hacer en esta semana. Así que, nos estaremos viendo. Espero que les guste, que lo disfruten. Saludos, nos vemos.